Cada vez que corto el jamoncillo me quedan un par de contenedores llenos de la sobra. Mi mamá es fanática de mi jamoncillo y me insistió que esta semana mandemos una muestra a todos los paquetitos que alcancen. La verdad es que las mejores reseñas que me han llegado son del jamoncillo. Así que esta semana me dijo que ella misma envolvería todas las muestras que podamos hacer con lo que nos quedó de la semana pasada. Usamos estas envolturas de celofán y estas calcomanías que dicen gracias y la verdad se ven muy lindos en las cajitas donde mando los dulces.